Caballeras ha solicitado que se incluya en el orden del día del próximo pleno una propuesta enfocada a tratar de acabar con el acoso escolar. La idea que plantea la coalición es poner en marcha en Ceuta un programa que ya ha obtenido muy buenos resultados en países como Finlandia. El programa consiste en implicar directamente a los testigos de este acoso, es decir, a los compañeros del alumno y a sus profesores. Esta gente ya va a primero, pues a primero de la meta. Que no hay que enfocar el problema únicamente entre la víctima y el acosador, sino que hay que implicar activamente a los testigos, quiere decir, al resto de alumnos, al profesorado, de cara a combatir y erradicar de raíz el acoso escolar. Finges ha estrenado un nuevo sistema de teléfono automático para agilizar las citas previas y descongestionar a las operadoras. Funcionará durante todos los días de la semana, las 24 horas. La novena gala de los cortometrajes de Azices se celebrará el 28 de agosto en el Rebellín y además de una docena de cortos, ofrecerá una parodia del Señor de los Anillos como hilo conductor de toda la muestra. Siempre había un villano que intentaba destruir la gala de cortometrajes. Este año no, este año la gala está a salvo. Pero claro, hemos vivido una aventura tan épica que sentimos la necesidad de contarla. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Cegra Televisión. Estas son algunas de las noticias que nos ha dejado este jueves. El resto se lo contamos a continuación. Comenzamos. Caballas ha anunciado una de las propuestas que llevará en la próxima sesión plenaria. La coalición ha puesto el foco esta vez en un problema muy grave, el del acoso escolar. Y para tratar de erradicarlo, los localistas pretenden que Ceuta sea una ciudad pionera y ponga en marcha un programa que implique directamente a las personas más cercanas a la víctima, como pueden ser sus compañeros o sus profesores. Caballas asista además a una colaboración entre la ciudad y el Ministerio de Educación. Desde Finlandia a Ceuta, el programa Kiva, dirigido a frenar el acoso escolar y con el que se han obtenido buenos resultados en el país escandinavo, podría implantarse también en la ciudad autónoma. Esa es la propuesta de la coalición Caballá que ya ha solicitado que esta petición esté incluida en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria de este mes de agosto. El portavoz de la coalición, Mohamed Ali, insiste en que el acoso escolar es uno de los problemas más graves de la educación de hoy día. Somos conscientes de que hay muchos problemas en la comunidad educativa y el acoso escolar es uno. Hay muchos, sobre todo alumnos y alumnas que lo están pasando verdaderamente mal, que caen en el anonimato y produce consecuencias muy negativas, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista personal o social. La idea de este programa para erradicar el acoso escolar va encaminada a implicar a los testigos, es decir, a los propios compañeros del estudiante y también a los profesores. Quienes presencian un acoso deben defender la víctima y también deben dejar de verlo como algo que no les afecta. Que no hay que enfocar el problema únicamente entre la víctima y el acosador, sino que hay que implicar activamente a los testigos, quiere decir, al resto de alumnos, al profesorado. Los localistas creen que Ceuta puede convertirse en una ciudad pionera e implantar este programa, aunque para ello será preciso también la colaboración con el Ministerio de Educación. También con el Ministerio de Educación y teniendo en cuenta que hay datos objetivos que ponen manifiesto el éxito del programa, pues intentar combatir una realidad desagradable como es el acoso escolar. Según Caballas, la puesta en marcha de esta iniciativa no tendría grandes costes ni económicos ni humanos. Poner en marcha estrategias disponiendo de los recursos ya existentes. Para la coalición, la implantación de esta idea va enlazada perfectamente con los objetivos que se persiguen con el convenio entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación. Y el PSOE-Ceuta se ha amosado crítico con que el Gobierno esté al arreando de austeridad, mientras duplica el número de cargos de libre designación. Los socialistas recuerdan al Ejecutivo que las horas extraordinarias deben fiscalizarse, ya que sirven para cubrir servicios esenciales. Servicios que, por otro lado, no pueden ser cubiertos, ya que las plantillas están mermadas por el gasto que supone mantener a los cargos de confianza del presidente Juan Vivas. Presumir de políticas de austeridad hacia los empleados públicos mientras se duplica el número de cargos de libre designación. Así ve el Partido Socialista la forma de actuar del Gobierno de Juan Vivas. Según el PSOE, el ahorro anual del que presume el Ejecutivo local, en materia de horas extraordinarias, no llega a pagar un solo sueldo de los casi 50 cargos de confianza, que, en opinión de los socialistas, Juan Vivas se ha sacado de su chistera para esta legislatura. Un ejercicio de profundo cinismo, recalca el Partido Socialista. La formación dirigida por Manuel Hernández recuerda que estas horas extraordinarias sirven para cubrir servicios tanto esenciales como excepcionales en Ceuta, y que no alcanzan a ser cubiertos por plantillas mermadas, precisamente por el gasto que conlleva pagar las nóminas de estos cargos de confianza. Además, el PSOE recalca que los empleados públicos han perdido un 30% de su capacidad adquisitiva, sumada a una importante merma en derechos laborales adquiridos desde el comienzo de la democracia, derechos que han ido perdiéndose en los últimos cuatro años. La formación alaba el esfuerzo hecho por estos empleados públicos, pero exige al Gobierno ceutí que acabe con la dinámica de usar una mano para hostigar a unos, mientras que con la otra no cesa de abrir la puerta de atrás de la Asamblea a sus personas allegadas. Para el PSOE, el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de subir un 1% el sueldo de los funcionarios y de devolver parte de la paga esa retirada en 2012, es una decisión meramente electoralista, y que en Ceuta, además, esta aplicación será impuesta, ya que el Ejecutivo de Vivas no ha respetado los compromisos con los empleados públicos. Y tras su Congreso extraordinario, la nueva Ejecutiva del PSOE de Ceuta comienza a marcarse objetivos para los próximos meses. Ese es el caso, por ejemplo, de la recién nombrada Secretaria de Educación y Cultura, Bernardina Díaz, quien considera que la principal necesidad ahora mismo en Ceuta es recuperar la paz y el consenso con la comunidad educativa. Con ella hemos hablado de este asunto y de otros problemas de la educación en Ceuta. Maestra licenciada en Derecho, Bernardina Díaz se confiesa ilusionada con el reto de haberse convertido en nueva Secretaria de Educación y Cultura del PSOE Ceutí, en esta etapa liderada por Manuel Hernández. Sí, 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 me ilusiono mucho porque si no, no estaría metida aquí, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente lo he cogido con muchas ganas porque me gusta mucho la propuesta del partido del PSOE a nivel nacional. Además de problemas como el fracaso escolar o la elevada ratio de las aulas, en los últimos meses el panorama educativo de Ceuta ha degenerado por cuestiones como la reestructuración de la oferta en varios institutos o el cese de los directores en centros como el Puerta del Campo o el Avila. Todo ello fruto, en opinión de la socialista, de una política educativa demasiado rígida en cuanto a las directrices marcadas por el Ministerio de Educación. La política educativa que se ha seguido hasta ahora ha sido como muy, muy incorsetada por Madrid. Tras el cese de Cecilio Gómez como director provincial de Educación, Díaz espera que León Bendallán sea capaz de restablecer la calma, eso sí, en la medida de lo posible. Va a poder hacer lo que pueda, porque a tres meses de las elecciones generales lo único que pueda pretender es restablecer ese caos en el que se quedó la situación educativa. Tampoco se olvida Díaz de la nueva ley educativa que plantea dificultades como los itinerarios que deben seguir los estudiantes. Que encorseta, encorseta muchísimo la posibilidad de que tú luego, en un momento dado con 18 años, que no lo tienes muy claro, pues si queréis para una rama o para otra no te encorseta. Si estudiaste esto, tienes que hacer esto. Entonces eso antes no sucedía, lo cual creo que es un error también. Por todo ello, la secretaria de Educación y Cultura del PSOE ha recalcado su intención de trabajar desde su partido para que se reconduzca a la actual situación en la educación de Ceuta. El INGES ha puesto en marcha un nuevo sistema automatizado para agilizar las citas previas. Ese nuevo método permitirá descongestionar la labor de las operadoras aunque seguirán estando en sus puestos para quienes opten por no usar el sistema automático. Estará activo a cualquier hora los siete días de la semana. El número de teléfono al que llamar no ha cambiado y aparece en la cara posterior de la tarjeta sanitaria. He ido al servicio telefónico de atención primaria de Ceuta. Si desea solicitar cita previa, pulse 1. Si desea hablar con su centro de salud, pulse 2. Se pulsa una de las dos teclas para elegir la opción 1, el sistema automático, o la opción 2, para hablar con la operadora de forma tradicional. A continuación, si escogemos la primera opción, el menú automático pedirá la identificación por fecha de nacimiento. Por favor, teclee su fecha de nacimiento, dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año. Por favor, teclee su DNI sin incluir la letra. Si no dispone de DNI, pulse 1 para hablar con su centro de salud. La máquina confirmará nombre y apellidos y se ofrecerá entonces las agendas por categorías, aunque de momento solo se podrá acceder al médico de familia. Si desea solicitar cita, para el médico Francisco Marchant de Melero, pulse 1. Se ampliará a enfermería, matrona y odontología más adelante. Se ofrecerá al asegurado tres huecos libres en los próximos cinco días, en tres días y horas diferentes. Pulse 1. Si es correcto. Pulse 2. Si no... Una vez escogida la cita, se confirmará marcando el número que corresponda. De esta forma, INGESA intenta agilizar las esperas y la obtención de citas. Caballas ha replicado a la INGESA en cuanto a la disponibilidad de camas en el hospital universitario. La coalición recalca que se ha hecho eco de numerosas quejas de los ciudadanos y que su denuncia pública era por las prolongadas esperas en el centro hospitalario y también por la escasez de camas en la zona de observación, no en todo el hospital. Y de una forma totalmente torticera, el INGESA pretende confundir a la opinión pública hablando de la disponibilidad de camas en todo el hospital, cosa que no ha sido denunciada por Caballas. Caballas ha hablado de prolongadas esperas para ser atendido por parte de los ciudadanos y ciudadanas, basta con ir al hospital y constatarlo, y luego de no tener disponibilidad de camas en observación, lo cual produce muchísimos inconvenientes tanto al personal sanitario que presta los servicios ahí como a los propios ciudadanos. Comisiones Obreras ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el recurso de suplicación planteado por el INGESA contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social en la demanda de este sindicato en nombre de los 32 trabajadores de la Concesionaria del Servicio de Ambulancias. Las empresas implicadas aún no han abonado a esos empleados lo que se les adeuda, por lo que el sindicato va a solicitar el embargo de los bienes de deudor y su posterior reducción a metálico. Comisiones ha advertido que si esto se realiza podría desembocar en la paralización del servicio de ambulancias. Y más quejas sobre sanidad. En esta ocasión la del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que hace al Gobierno que no ha cumplido su palabra para solucionar el problema del traslado de las personas que precisan de hemodiálisis. El partido de Fatima Hamet ha recordado que presentó una moción de urgencia ante el Pleno para instar a las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales a que asumieran el coste de este servicio. Por el momento ha asegurado la formación y esta cuestión continúa sin resolverse. Y dos meses es el tiempo que lleva el ascensor del edificio Ceuta Center sin estar operativo. Una situación intolerable para la Federación de Servicios Públicos de UGT que critica la desidia del Gobierno local para solucionar este problema que supone una barrera insalvable para los ciudadanos con alguna discapacidad física. El sindicato exige que se repare cuanto antes. Reiteradas promesas incumplidas a la que se suma ahora un nuevo problema que afecta directamente a los ciudadanos con alguna discapacidad física y que por lo tanto sufren una grave discriminación cuando tienen que realizar algún tipo de gestión en el edificio Ceuta Center. Esa es la denuncia hecha por la Federación de Servicios Públicos de UGT contra el Ejecutivo local por no haber instado a la reparación del ascensor del Ceuta Center que da acceso a la segunda planta. El elevador lleva ya dos meses sin funcionar por lo que quienes precisan acudir a dependencias como patrimonio se ven obligados a subir por las escaleras o bien deben pedir ayuda a algún funcionario. Una situación totalmente intolerable para la Unión General de Trabajadores ya que según este sindicato es más que comprensible una avería puntual de este ascensor pero no el hecho de que no se haya reparado en dos meses. Lo que demuestra para esta central sindical que el Gobierno de la ciudad no le da ninguna importancia a que los ceutíes sean atendidos correctamente y que no haya ningún tipo de barreras para los discapacitados. Según UGT este hecho es conocido por los responsables de la reparación pero el interés demostrado es nulo. Para la Federación de Servicios Públicos el Gobierno solo se interesa en colocar a personas a dedo usando para eso el dinero recaudado con los impuestos. La mayor afluencia del turismo que ha disfrutado Ceuta durante el verano ha afectado a la mayoría de los comercios de forma positiva. Casi todos coinciden que el futuro comercial de la ciudad se encuentra en el turista del norte de Marruecos por lo que habría que facilitar su llegada y potenciar medidas que le hagan quedarse y volver. El final del Ramadán en su cercanía con el principio de la feria ha contribuido a la llegada de más visitantes principalmente desde el norte de Marruecos lo que ha influido positivamente en el comercio local. No ha ido mal la cosa la verdad el mes pasado sí que es cierto que fue mucho mejor que el mismo mes del año anterior pero este mes de agosto está empezando a faltar un poquito de público. La campaña este verano ha sido mejor que el del año pasado se han notado mucho en las ventas han sido más altas que las del año pasado la frontera también el año pasado estaba mucho peor que la de este año. Para mí mejor que la del año anterior. Aunque el comercio que se enfoca mayoritariamente al público local se resiente debido a las vacaciones. Pues mira, las ventas del verano la verdad han sido un poquito más flojas que el año pasado se ha notado el Ramadán bastante y a esto hay que sumarle las vacaciones de la gente y el calor que ha hecho este verano que ha sido tremendo. La mayoría de los comercios tienen claro que el principal volumen de venta se encuentra en el cliente marroquí. El final del Ramadán siempre es bueno porque son unos cuantos días que tienen de fiesta y siempre son los mejores días del verano. Nosotros tenemos afluencia de clientes ahora mismo de barrecos muchísimas. A muchos propietarios de comercio les preocupa que la ciudad no reconozca esta realidad que el futuro de Ceuta y su centro se encuentra en facilitar el acceso a este tipo de clientela. Cuando viene el turista lo dejan abajo en lo que es la carreterita y por aquí, por Gran Vía, pasan pocos, la verdad. Pasan a partir de lo que es la puerta de Zara para arriba. Lo único son los problemas de la frontera, que están mucho tiempo en la frontera y que debería de estar un poquito más fluida que entre más público. Porque clientes míos que vienen se tiran 3 y 4 horas a la frontera y entonces dicen que ya no le merece la pena pasear lo que es el Paseo del Rebellín. Gente del sur que viene a pasar las vacaciones al norte y que pasan aquí a Ceuta a pasar el día, bueno, no solo a mí, bueno, a mí, a Chocron, al parque, a los hoteles, es decir, es muy importante para la economía de la ciudad. Un verano en general bueno, dicen, pero que se podría mejorar con medidas que atraigan al cliente al centro de la ciudad. Este año Ceuta ha tenido un ligero incremento en la llegada de turistas, como parece dar testimonio en la ocupación hotelera. Los visitantes provienen principalmente del país vecino y este mayor número de turistas marroquíes han decidido elegir Ceuta como destino de sus visitas. Tiene mucha relación con la expansión de portales web de reserva de hoteles y viajes dentro del territorio de Marruecos. Todos los veranos vienen siendo y este año más, pues el final de Ramadán ha coincidido con el mes de agosto y la feria, entonces ha sido un verano fantástico. Parecido el año pasado, más o menos el comportamiento es el mismo cada año. Sí, por supuesto, estamos muy contentos y esperemos que el año que viene repitamos. Y el tiempo para mañana se presenta con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas en descenso, vientos de componente oeste con intervalos de fuertes. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 32 grados y las mínimas a los 23. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja ha sido el 711. Felicidades a los premiados. Una cita obligada dentro de la oferta cultural de los últimos veranos es la gala de cortometrajes de la Asociación de Cine de Ceuta, que en su novena edición toma tintes fantásticos. A la docena de cortometrajes de directores locales se suma como evento principal un largometraje por entregas inspirado en El Señor de los Anillos, un hilo conductor que se alternará con escenas en vivo y con bloques de cortometrajes para intentar ganarse una vez más al público. La gala de los cortometrajes ha ido evolucionando en sus nueve años de historia desde la fría proyección de unas cintas a la introducción de presentadores, escenas en vivo, vídeos introductorios, hasta crecer y convertirse este hilo conductor en un largometraje en el que han participado todos los miembros de CICE para esta nueva edición. Se ha grabado durante el mes de junio y julio que el guionista y director, bueno, guionista ha sido Daniel Morales y el director ha sido Cristian Marfil, el cual se desarrollará, mejor dicho, viene a ir introduciendo todos los cortometrajes que hay durante la gala. Una docena de cortos, tanto de veteranos miembros de CICE como de otros realizadores ceutíes, que ofrecerán una variopinta muestra de la cultura y el arte con sabor a caballa y calidad para rato. Este año, teniendo en cuenta lo que va a durar la intro y los cortos que tenemos, yo creo que aproximadamente serán unas tres horas. El Señor de los Cortillos, dirigido por Cristian Marfil, será el plato fuerte de esta novena muestra, un trabajo largo y duro que ha dado como resultado una historia simpática y completamente absurda. Siempre había un villano que intentaba destruir la gala de cortometraje. Este año no, este año la gala está a salvo, pero claro, hemos vivido una aventura tan épica que sentimos la necesidad de contarla. ¿Cómo la contamos? Pues a través de las vivencias de Gofre, que es un habitante de la comarca al cual se le encomienda la misión de llevar el disquillo único a la cabina del destino, que es de donde se proyectan todos los cortometrajes cosechados por la Asociación de Cine durante el año. Un disquillo que llegará al Rebellín el 28 de agosto a las 9 de la noche para ofrecer la novena gala de cortometrajes. Las entradas a la venta ya el lunes 17 al precio de 5 euros. Ha pasado un ratito espectacular. Hasta aquí la información por hoy. Recuerden que pueden continuar al día de toda la actualidad en nuestros perfiles sociales de Facebook y Twitter y también en nuestra página web www.cdtv.com Que pasen muy buenas noches y hasta mañana.